de la ciudad de Guadalajara. Continuamos con actualización informativa, pero ahora tiene que ver con una emergencia que se reporta al norte del departamento de Guatemala. Específicamente me refiero a un incendio forestal que está arrasando con todo a su paso en el lugar conocido como Altos de Santa María. Esto es jurisdicción de San Pedro Ayampuc. Las personas que residen en ese lugar han enviado estos videos solicitando la presencia de los bomberos indicando que el incendio es en cercanías de la iglesia católica en esa comunidad y que hay viviendas en las cercanías. Muchas personas de hecho ya se están viendo afectadas a esta hora por la cantidad de humo que está emanando de este incendio forestal y evidentemente el temor es que el fuego llegue hasta las zonas pobladas. Vea usted lamentable realmente lo que está ocurriendo en nuestro país desde noviembre del año pasado, una de las peores épocas si nos referimos a los incendios forestales. El clima ha sido propicio para este tipo de siniestros. Estamos ya en la primera semana de junio y todavía no llueve como debería estar lloviendo porque de lo contrario pues ya habríamos terminado con esta época de incendios forestales, pero la situación sigue siendo realmente alarmante en nuestro país. Solicitan ayuda entonces los vecinos de Altos de Santa María. Esto repito es jurisdicción del municipio de San Pedro Ayampuc. El incendio forestal está arrasando con todo a su paso, está en las cercanías de la Iglesia Católica y el fuego podría alcanzar las zonas pobladas de esa región. Esperamos de que pronto se hagan presente los cuerpos de socorro, las autoridades para atender esta emergencia en San Pedro Ayampuc. Gracias por ver el video.